En el año 2016, bajo el auspicio de la Organización Mundial de la Salud, los gobiernos del mundo se comprometieron a eliminar las hepatitis virales, con un plazo máximo al año 2030. Muchas personas conviven con hepatitis virales y no lo saben hasta el momento en que desarrollan una complicación grave. Actualmente existen herramientas que nos permiten prevenir y tratar la enfermedad. Los invito a conocer más de este tema en la siguiente entrevista. Estamos en contacto hoy día con el doctor Alejandro Sosa. Él es gastroenterólogo, hepatólogo, miembro de la Asociación Chilena de Hepatología. Gracias por estar hoy día con nosotros, Alejandro, en este contacto. Hola Claudio, un agrado estar en tu programa y feliz de poder compartir con todos tus televidentes en esta mañana. Oye, Alejandro, te pusimos un gran desafío. Fíjate, en un tiempo bastante agotado, que es hablar del hígado y de la hepatitis, porque del hígado podríamos hablar años, pero vamos a hablar hoy día en el programa de la hepatitis. ¿Te parece comenzar explicándole a las personas los tipos de hepatitis que existen? Sí, claro. Hepatitis es un término muy general, significa inflamación, daño del hígado. Entonces, el hígado se puede dañar por diversas causas. Un medicamento puede dañar el hígado, una enfermedad autoinmune, pero en particular las hepatitis virales son causadas por un virus, un pequeño microorganismo que se adquiere de distintas maneras y que se replica, se reproduce en el hígado y en la medida que va produciendo esta replicación, va generando daño. Ese daño se puede ver en la persona cuando la persona se pone amarilla por elevación de bilirrubina, por ejemplo, y también se puede expresar en ciertos marcadores en la sangre, que son las pruebas hepáticas y particularmente dentro de estas pruebas hepáticas lo que se conoce habitualmente como transaminasas, que son las enzimas que indican daño en el hígado. Correcto. Ahora, claro, tú defines muy bien el tema. Inflamación del hígado, distintas causas para esto. Vamos a entrar en una de las causas que tú señalas, que es la que vamos a conversar hoy día, que son las hepatitis virales. La gente que produce la inflamación finalmente es un virus. La gente escucha hablar, ¿no es cierto? Y sabe de letras. Oye, está la hepatitis A, la B, la C, la D, y seguimos para adelante. ¿Podemos hacer una... ¿Podríamos definir a las personas cuál es la diferencia entre una y otra? Sí, son diferentes virus. Cada letra define un virus diferente, que es una enfermedad distinta, pero que genera algunos síntomas similares. Y hoy en día conocemos desde la A hasta la G incluso. Las más importantes o más conocidas son de la hepatitis A hasta la E. Y dentro de ellas hay hepatitis que se transmiten por vía de cosas que uno come, y que uno ingiere. Y ahí están, importantemente, la hepatitis A y la hepatitis E. Típicamente transmitidas por consumo de verduras o de mariscos crudos que se ingieren y entonces generan que pueda llegar ese virus al hígado. Esas son las hepatitis A y E que habitualmente son autolimitadas. Duran un mes, un par de meses, y la gran mayoría se mejora sin secuelas y la persona no tiene consecuencias a futuro. Finalmente, ese tipo de hepatitis, el contagio es orofecal. O sea, para hacer el hincapié en eso, uno recuerda muchos años atrás, nos estamos hablando de 40 años atrás, fue una hepatitis que pegó bastante fuerte. Yo me acuerdo que las verduras y todo esto, los regadíos eran con agua servida. O sea, no sé si eran tiempos súper difíciles y hubo un pic de crecimiento de este tipo de hepatitis bastante fuerte. Exactamente. La hepatitis A, que ha sido endémica en Chile, tenía prevalencia muy alta previamente y en la medida que el saneamiento ambiental ha mejorado en base a campañas, si tú te acuerdas, al principio de los 90 hubo grandes campañas de mejoría entre las aguas servidas y también de educación para evitar este tipo de enfermedades, bajaron mucho estas hepatitis afortunadamente. Y eso asociado a que adicionalmente existen las vacunas, porque la hepatitis A tiene una vacuna que es muy efectiva y que en el último tiempo, hace dos años, se ha incorporado al Plan Nacional de Vacunación. Por lo tanto, hoy todos los niños que nacen comienzan a estar vacunados contra la hepatitis A y eso va a lograr que la cantidad de los casos nuevos de hepatitis A disminuyan muchísimo. Así que eso es una gran noticia. Por otro lado, la hepatitis A a veces puede transmitirse también por vía sexual, pero eso es en un grupo más definido, particularmente en hombres que tienen sexo con hombres, eso es una vía posible de transmisión de la hepatitis A. Correcto, correcto. Hablábamos de la A, de la E, sigamos con la B y con la C. Las otras hepatitis son virus que se transmiten por vía parenteral. ¿Qué significa esto? A través básicamente de sangre y eso puede ser por inyecciones con instrumentos no esterilizados, como ocurría o podría haber ocurrido previamente. Estamos hablando antes del año, a mediados de los 80, donde todavía había una cierta laxitud en el uso de instrumental médico. Exacto. Se pueden transmitir también por compartir jeringas en personas que usan drogas intravenosas, lo cual afortunadamente en nuestro país no es tan frecuente. Y se pueden transmitir también por transfusiones de sangre o derivados sanguíneos. Y esto es algo que ocurría en Chile hasta antes del año 1996, porque a partir de ese año se hizo obligatorio que toda la sangre se chequeara contra la hepatitis C. Y a partir de ese año las transfusiones en Chile podemos decir que son bastante seguras. Pero la historia típica, Claudia, en la hepatitis C es, por ejemplo, una mujer que tiene hoy 55 años y que hace 20 o 30 años tuvo un embarazo, el embarazo se complicó, sangró, tuvieron que ponerle una transfusión y esa persona, esa mujer no tuvo ningún problema, no tuvo molestia después de la transfusión, pero esa transfusión tenía este virus sin que ni ella, ni el paciente, ni el donante de sangre supiera, tenía el virus de la hepatitis C. Y la historia de estas hepatitis, particularmente la hepatitis C, por ejemplo, es una historia larga. La persona puede estar 20 o 30 años sin ningún síntoma, y esto es bien importante para que la gente que nos está escuchando tenga ese concepto, que puede estar perfectamente sano o sentirse sano y tener el virus replicando en el hígado sin dar demasiados síntomas. Y muchas veces, y ese es el problema que nos enfrentamos, llega la persona 20 o 30 años después con un daño en el hígado importante, con las consecuencias de este virus, que son, por ejemplo, la cirrosis hepática o incluso el cáncer, el carcinoma hepatocelular, que es el cáncer producido por este virus después de muchos años de estar replicando en el hígado. Correcto. Ahora, entendiendo nosotros que este virus puede estar latente, cobra una importancia fundamental el tema del control, del chequeo y de estar entonces en una actitud preventiva frente a las vías de contagio, como tú ya señalaste muy bien, pero también a tener algún control o estudiarnos entonces con un médico previniendo esto, digamos. Así es. La hepatitis C se le ha llamado, tal como otras enfermedades también han tenido ese nombre, como una, se denomina una epidemia silenciosa, las personas no tienen molestia. Entonces uno dice, bueno, ¿cómo poder determinar si yo tengo hepatitis C? Y hoy en día el Ministerio de Salud en Chile recomienda a través de sus guías de práctica clínica que todas las personas de más de 45 años, independiente de cualquier factor de riesgo, se hagan el examen de la hepatitis C al menos una vez en su vida. Así que aquí ya hay un mensaje bien concreto y específico. Si la persona que está mirando aquí tiene más de 45 años, por favor pídale a su médico que se haga en el próximo chequeo de salud un examen de la hepatitis C, un examen simple, rápido, barato, económico, que nos permite determinar si la persona tiene hepatitis C. Si esa persona, aunque sea de menos de 45 años, tiene algún factor de riesgo, ha recibido sangre, transfusiones antes del año 96 o ha usado drogas intravenosas, son personas que también deberían chequearse para el virus de la hepatitis C. Muchas personas quizás hoy día están preguntando, bueno, dicen, ya está bien, voy, tengo 45 años, me hago el examen, sale positivo. ¿Qué pasa en ese caso? Mira Claudio, hasta hace 4 o 5 años, este era un problema mayor, tener hepatitis C en Chile y en el mundo, debido a que los tratamientos eran muy difíciles. Se usaban unos medicamentos que se llamaban interferón, que era con inyecciones, un tratamiento que duraba un año, y bastante poco efectivo. Hoy en día, la situación ha cambiado en 180 grados. Tenemos tratamientos que son extraordinariamente efectivos, que son las drogas antivirales directas. Son medicamentos, pastillitas para la hepatitis C, que básicamente hoy en día es un medicamento, una pastilla que se toma una vez al día durante 3 meses, prácticamente no tiene ningún efecto adverso, son antivirales muy potentes, y que curan el 99% de las personas. O sea, prácticamente es una curación completa en la gran mayoría de las personas. Ese tratamiento, hasta hace un par de años, tenía costos, era muy efectivo, pero era muy, muy caro. Inicialmente costaba 100 mil dólares, estamos hablando de 80 millones de pesos, un tratamiento para una persona. Y eso, gracias al esfuerzo de muchas personas, y del Ministerio de Salud, esta enfermedad, tanto la hepatitis B como la hepatitis C, ha logrado incorporarse en el plan auge, y las nuevas terapias también entraron en el plan auge. Y hoy en día están incorporadas, por lo tanto, estas terapias que son tan caras, están cubiertas en el auge, y si bien las personas que tienen ISAPRE tienen un copago, las personas que tienen FONASA en general no tienen un copago, y en el fondo pueden ser tratadas sin costo con estas terapias nuevas, innovadoras, que son extraordinariamente efectivas. Y lo interesante, Claudio, es que eliminan el virus en forma definitiva, el virus de la hepatitis C. Oye, esa es una tremenda noticia, y un tremendo avance de la ciencia, de la ciencia médica, fíjate, porque si uno va contextualizando, y va viendo otras patologías virales, virales, latentes, en la piel, estamos hablando, por ejemplo, del herpes, ahí tenemos un ejemplo. Hoy día no tenemos un tratamiento que erradique el virus, o sea, hoy día tenemos antivirales o retrovirales que contienen la enfermedad. Pero lo que tú estás diciendo es un avance significativo, y ojalá alcanzáramos ese mismo rendimiento médico en otras patologías virales también. Entonces, es una tremenda oportunidad de mejorar a pacientes que hoy día pueden debutar con una insuficiencia hepática, que pueden terminar en una unidad de cuidado intensivo arriesgando, incluso poniendo en riesgo su vida. Es una tremenda campaña que sé que están impulsando ustedes como sociedad científica, y nosotros desde el programa felices de poder hacer eco de ese trabajo que están haciendo en torno a la educación, de algo que es tan, tan importante, que como tú dices, tiene un súper buen pronóstico cuando somos capaces o cuando podemos llegar a tiempo. Así que, muy contentos de estar hoy día contigo, Alejandro, y esperamos poder seguir siendo un parlante, un megáfono gigante de la sociedad científica para poder ayudar a tantas personas que hoy día justamente necesitan información y educación en estas materias. Así es, Claudio. Yo te agradezco mucho la oportunidad de poder dar a conocer y difundir un poco estos temas. Ojalá la gente haya quedado con la inquietud de hacerse el examen, de entender un poquito más qué está pasando con su hígado. Así que, muchísimas gracias por el contacto. Feliz, muchas gracias por tu tiempo y agradecemos, por supuesto, a la sociedad científica que hoy día están detrás de estas tremendas plataformas de educación. No solamente los médicos, y aquí yo creo que es muy importante decirle a la gente, estamos atendiendo pacientes. Tenemos un rol de educación también que es muy, muy, muy importante. Muchas gracias por este contacto. Muchas gracias, Claudio. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!